Sus huesos crujen cuando baila blues Empapada en su vestido azul Oh mi amor, sacude las rocas muertas Y ella sabe como lastimar Su mordedura puede ser mortal Oh mi amor, tus besos de doble lengua La medicina que el doctor le receta Está quemando toda la vela Vamos nena, hacedo bien Sacude las rocas muertas Y en la calle dura y marginal Ella sabe como caminar Oh mi amor, vas como un alma en penar Y cuando verla en el verni bar Respirando de su celofal Oh mi amor, pateas como una buleta La medicina que el doctor le receta Está quemando toda la vela Vamos nena, quiero sentir como quemar Y sacude las rocas muertas Estás muerta La medicina que el doctor le receta La medicina que el doctor le receta Es de patadas y calaveras Sacude las rocas Sacude las rocas Mi amor, las rocas, mi amor Las rocas, mi amor Las rocas, mi amor Las rocas, mi amor Las rocas, mi amor